Gracias y bienvenidos amigos televidentes a la antesala esta noche gigantes del Cibao reciben la visita de los toros del este dos equipos que se encuentran en la parte del medio hacia abajo de la tabla de posiciones de hecho los gigantes con la derrota de ayer empatan con los tígeres con marca de 14 y 14 ya se han jugado 28 compromisos en la temporada 2021-2022 los equipos que buscan avanzar a la post temporada tienen que arrancar a mejorar sobre todo leones gigantes tígeres y toros porque las águilas se posicionan en el segundo puesto de la tabla de posiciones a un partido los gigantes y los tígeres más sin embargo las estrellas perdieron el partido de la noche y aún así se mantienen cómodas en el primer puesto porque cómodas porque hay dos juegos de diferencia independientemente de lo que ocurra con ellos hasta el próximo juego que sería mañana viernes y luego el martes entonces diríamos que tenemos hoy y mañana para cerrar la primera la segunda parte antes de irnos a una pausa obligatoria por el tema del juego de las leyendas que será celebrado el domingo en el estadio quisqueya juan marichal ellas van a estar mínimamente empatadas en el primer puesto del torneo el único equipo que puede empatar con ellas hasta ese día son las águilas ibaeñas con una desventaja de dos juegos con relación al equipo verde sin embargo ayer rápido los resultados en las estrellas orientales cayeron ante águilas 4 por 3 los leones con el cambio de dirigencial ayer ron y paulino pues ganó el compromiso cuatro vueltas por cero al equipo de los toros del este que hoy está en san francisco de macorís para enfrentarse a los gigantes y gigantes no pudo con licea en la capital para caer derrotados 5 por 2 datos de ese partido los gigantes han perdido cinco juegos en el estadio quisqueya en esta temporada se van a jugar 8 4 contra los tígeres 4 contra los leones y se han perdido los primeros cinco juegos de esta temporada en ese estadio de béisbol es el único estadio donde no se ha podido ganar en el cibao una victoria en obviamente en la romana un dominio del equipo de los gigantes sobre los toros y también en las estrellas se han ganado por lo menos dos compromisos me gustaría rápidamente darle a conocer la alineación del equipo de los gigantes para la noche de hoy es cuando enfrenten a los toros del este hay un cambio de lanzador ya no será richardson peña en las razones todavía no la tenemos sin embargo el dirigente luis urueta acaba de designar hace apenas una hora a rainer espinal que será el derecho que subirá al montículo en su cuarta presentación todas como abridor es cero victorias cero derrotas efectividad de 11.88 y un whip de 2.28 no ha estado bien comenzando la temporada sin embargo no ha perdido el equipo ha respondido ofensivamente y es exactamente lo que se espera que él tenga una mejor presentación esta noche como lanzador puede hacerlo acuerden recuerden ustedes que debutó en las grandes ligas y que tuvo su mejor temporada en triple a con el equipo de boston para hoy luis pipe urrueta con algunos cambios importantes en su alineación titular bateando primero aparece giordani valdespín como bateador designado hanser alberto es el segundo en el orden ofensivo como campo cortista el tercero hoy es moisés sierra va al jardín de la derecha el cuarto pues ahí está como cuarto en el orden ofensivo marcelo zuna en el izquierdo como quinto juan francisco a la primera base el sexto ofensivamente lo es richard ureña que ayer conectó un par de imparables pero que hoy jugará en la tercera base en esa posición por primera vez en la temporada séptimo es jose siri está en la alineación jose obviamente buscando hacer mejores turnos es un tema de tiempo es un tema de tomar el ritmo timing de un pelotero que estuvo hasta en la serie mundial con el equipo de los astros de houston pero que toma un poquito de tiempo a veces más que en otros peloteros es tomar en su mejor ritmo es como octavo carlos paulino receptor luego de dos días que lo estuvo haciendo rivas en la que echando por el equipo de los gigantes en el bin mercedes y ahora que ayer salió en el sexto episodio conectó un batazo al ray fielder como emergente remolcó la segunda carrera del partido para el equipo y entonces eso buscando hoy un bate zurdo adicional o un ambidextro que pueda enfrentar primeramente al derecho del equipo de los toros que esta tarde ya fue anunciado por el equipo de la romana que lo será precisamente pedro vázquez el derecho pedro vázquez estará realizando su segunda presentación como lanzador abridor en esta temporada los números de rain el espinal se lo voy a ofrecer de inmediato ustedes a mí agradecer asociación duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades asociación duarte en san francisco de macorre en toda la república dominicana de igual manera el indri que es el instituto nacional de recursos hidráulicos indri ph brothers dealer premium en el país el dealer de los peloteros ph brothers el servicio la calidad y la garantía petromóvil donde servimos con energía petromóvil reset cacao el mejor cacao del mundo cartagena rent card el dealer para la hora de rentar el servicio a la hora de rentar en cartagena rent card ahí están los teléfonos en sus pantallas dorados restaurantes el símbolo del buen comer donde mejoramos con el tiempo para tomar licor social bebidas nacionales e internacionales de la fábrica a la tienda selfie motors tu dealer de confianza selfie motors en san francisco de macorís grupo gabin fernández gestiones inmobiliarias y de negocios en la calle castillo casi esquina colón ser telsa es pionero en transmisiones satelitales los mejores en el país cero emisión rd venta de vehículos eléctricos cero emisión rd en la república dominicana compra venta alexander donde pagamos más por tus artículos súper compra venta alexander de mi nuevo amigo alexander vaes deportista carta cabal constructora conce construyendo un hogar para cada franco macorizano amigos algunos datos interesantes también del lanzador que esta noche va a estar enfrentándose a los gigantes el caso del derecho pedro vázquez es un lanzador derecho de 26 años fue drasteado por los toros en el año 2016 sin embargo en esta temporada pues ha lanzado en 10 episodios un boleto su whip 1.00 y su efectividad 0.90 no tiene victorias cuenta con una derrota y bueno pues esta noche realizará su segunda presentación como lanzador abridor la última vez y la única que lo ha hecho el 24 de noviembre bueno pues en ese partido le hicieron cuatro vueltas aunque todas fueron sucias en la parte defensiva de los toros no se comportó a la altura para esta estos dos partidos hoy contra los toros mañana en la capital contra los leones del escogido los gigantes van a cerrar los primeros 30 juegos de la temporada en ese momento para el martes cuando regresamos a jugar y de hecho lo haremos en este estadio de béisbol bueno pues tomar en consideración que el equipo de los gigantes al igual que todos estará cerrando la serie regular con 10 encuentros menos de un tercio de temporada que cualquier cosa que ocurre debe ser difícil o favorecer a la hora de pensar en clasificar que ha estado fallando bueno la ofensiva ya ustedes vieron 25 24 entradas sin anotar se consiguió una carrera aquí luego se consiguieron dos carreras más ayer en ese sentido el equipo comienza a ver mejoría con una ofensiva que tiene a giordani valdespín a osuna que ha estado muy bien ayer conectó su tercer honrón en la capital ya tiene uno en santiago una la capital uno en san francisco precisamente contra los toros él es uno de cuatro peloteros que ha conectado cuadrangular que debe seguir mejorando la parte defensiva ha sido más de 35 errores ha sido difícil es ese en ese sentido el equipo para jugar 40 partidos ya no hemos llegado a 28 ya tenemos 28 precisamente y hemos cometido más de 35 errores los toros son los líderes en ese aspecto y bueno pues otra cosa es que el pincheo abridor ha perdido 10 de los 14 juegos que tiene los gigantes del cibao hasta en la temporada 14 y 14 bueno pues 10 de esas 14 derrotas han llegado para los abridores del conjunto de los gigantes del cibao bueno señor director es importante señalar los demás partidos de la jornada de hoy leones pero tígeres y estrellas leones y águilas tígeres estrellas leones y águilas es la combinación que va a terminar la jornada de hoy en el béisbol de la república dominicana recuerden ustedes que el juego de las leyendas será la actividad completa el próximo el próximo domingo mucha gente que ya ha confirmado por los gigantes del cibao confirmado está marcelo zuna moisés sierra hanser alberto kelvin gutiérrez que a pesar de no estar en el terreno se mantiene recuperándose descansando estaría apoyando este partido esta esta causa que organiza fenapepro y la asociación de peloteros y también los jugadores de la liga dominicana así entonces confirmado carlos paulino huester ribas estará presente también juan francisco lo hizo en el día de ayer dijo presente ronald guzmán que se prepara para también ser parte de este conjunto en algún momento de la temporada pensamos que podría ser en el todos contra todos agradecer señor director por supuesto a agua rosa para una salud de hermosa agua rosa siempre pendiente de ti agua rosa para los deportistas así mismo regidora cari lincha bebe la regidora del deporte roof club el bar de más altura en san francisco de macorris roof club presidente antonio guzmán fernández medilab medicina diagnóstica avanzada y laboratorio medilab en la presidente guzmán fernández en san francisco de macorris y en bonao medilab yoma super centro es generación tras generación tu mejor decisión centro médico doctor ovalle tu salud en manos expertas agradecer a villa el castillo en tenares villa el castillo aparte a tu fecha y comparte con tus seres queridos ferris del caribe déjate llevar a puerto rico déjate llevar por nosotros de compra de a pasear o solamente a disfrutar en santiago y santo domingo reserva ya ferris del caribe agente de cambio josé manuel donde pagamos más por tu moneda extranjera calle mella 21 san francisco de macorris cemento panán para expertos en obras maestras cemento panán y grego muebles para tu hogar la mejor opción grego muebles precios calidad y servicio amigos algunos datos del equipo de los gigantes jugando en la casa ocho victorias seis derrotas jugando en la ruta todo lo contrario seis y ocho en algunos estadios o en todos los estadios del país en el quique ya cero y cinco en el cibao una victoria dos derrotas jugando en el tetelo varga de san pedro dos y uno y jugando en la romana tres y cero esa es la marca del equipo en la ruta también tomar en consideración los partidos de una carrera en partidos que han sido cerrado de una carrera dos victorias tres derrotas blanqueadas recibidas son tres blanqueadas propinadas una los juegos de extra y ni los gigantes dos victorias sin derrotas y entonces el picheo abridor seis victorias once derrotas habíamos hablado diez son once de las catorce realmente y ocho y tres así anda el relevo del equipo de los gigantes del cibao hanser alberto es el líder de imparable no solamente del equipo de la liga dominicana además es el líder de bateo también de la liga con un promedio de 328 superando ya a su compañero kelvin gutiérrez que por un tema de turnos no ha agotado por los partidos deben ser 2.7 bueno no está entre los líderes actualmente kelvin se sigue recuperando lo repetimos es un asunto de día a día su talón de aquiles de el pie izquierdo ojalá que todo siga marchando como hasta el momento y que él pueda volver a las filas a la alineación de los gigantes del cibao que hoy tiene bateando como sexto y en la tercera base a richard ureña en sustitución de diego goris que no aparece por primera vez en prácticamente una semana en la alineación titular había estado todos los días desde que kelvin gutiérrez salió por su molestia en la pierna hoy un día dedicado a la empresa telenor y por supuesto estaremos pendientes para darle todo el apoyo a una empresa que está al servicio de su gente todavía la alineación de los toros no estaba lista recuerden que el hino rivera se encuentra hospitalizado por el tema del kobe 19 y que su situación es delicada hablo del equipo no de kobe no del kobe que tiene lino lino está en estable y no diríamos que en perfectas condiciones pero es un atleta es un tipo que se ha mantenido ejercitando se va a estar bien el que se encuentra en dificultad son los toros con 11 y 17 que para jugar para 500 debe ganar 3 y perder 9 de los últimos 12 juegos incluyendo el partido del día de hoy pero gracias que estén darte la bienvenida y bueno lo primero es dejarte ver apoyar a tu equipo y eso es algo muy valioso que yo sé que ellos lo van a mirar de esa forma bien bien contento de estar aquí este compartiendo con cada uno de mis muchachos ya que la organización no me ha dado el permiso de jugar pero como siempre todos los años vengo aquí a dar mi apoyo y el año pasado no no vine por la cosa del kobe que te dejarte decir que desde hace rato la gente sabe que es difícil para ti esos permisos no son tan cómodos como mucha gente piensa pero tu interés ya lo vimos como lo hace públicamente quiero jugar o sea haces las cosas que realmente estos muchachos sienten y ese apoyo llega a cada uno de ellos claro que sí siempre trato de jugar eso es el sueño mío siempre de estar aquí en mi país jugando para que mi familia puedan ver lo que es un que está el martes jugando en el país dominicana y este los últimos años no recibió el permiso pero la fe nunca se me va yo sé que pronto estaré aquí con el equipo de los gigantes que como todo el mundo sabe soy gigante de chiquitico ese que está el martes que con su tío wilson valdez iba paraba calentaba miraba lo que había y el equipo que estás mirando ahora cuál es la diferencia para para un jugador como tú ya en las grandes ligas este nada imagínate es como te digo he venido mirando a cada uno de los muchachos siempre me mantengo en contacto con pipe le digo las cosas que también las cosas que están mal y este los muchachos se ven bien lo que tienen que seguir jugando la pelota como como han venido jugando y yo creo que lleva un buen resultado al final te convertiste en un jardinero importante ya un hombre de esa posición 8 que lo hace muy bien que tan cómodo para ti después de haber sido o de ser un shortstop que que en la liga y en grandes ligas también lo hizo bien yo creo que uno nace con eso yo creo que yo nací con ese talento que Dios me dio yo puedo jugar en cualquier base aunque sea que se puede jugar yo también me siento bien lo que hago es prepararme antes de juego y yo creo que que el martes está rey para cualquier posición que el equipo lo necesite el tiempo pasa muy rápido y el 2023 está el dolor de la esquina y el clásico del mundo tú eres de los que ponen los fanáticos la prensa hace sus diferentes equipos pero la intención tuya para para esa posibilidad de representar al país ese es mi sueño 100% estamos rey lo que hay que pedirle a Dios salud si estoy saludable estaré apoyar apoyando y dando mi aporte para el equipo dominicano para traer de para tratar de traer la corona para el país bueno por último mensaje que te den en estos 25 años de la fundación de gigantes del cibao que estamos cumpliendo un mensaje a toda la fanaticada salud a los fanáticos de los gigantes este en cualquier momento estaré allá en san francisco dándole apoyo a mi equipo y de verdad que que sigan apoyando a los muchachos que nosotros vamos a ser campeón este año lebrón o jordan de esa competencia de esas discusiones con cual de los dos jordan muchas gracias a que inteligente que está el martes muy inteligente por cierto música para mis oídos le pedimos a este grandes ligas que ha venido a darle apoyo a los gigantes del cibao y ¡Suscríbete!